Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12.24 del mediodía y bueno, podemos observar aquí en el satélite que sí hay un poco de actividad sobre lo que es el centro de lo que es el condado Hidalgo, pero bueno, esas probabilidades de lluvia continúan muy bajas para el día de hoy. En la mañana tuvimos lluvia dispersa en algunas zonas del valle, pero actualmente la temperatura muy agradable y esas probabilidades de lluvia bajan. Ahora sí que los vientos y ráfagas soplando del sureste en calma, podría decirse en calma porque están debajo de los 15, de las 15 millas por hora. Las temperaturas actuales en el valle podemos observar que ya están llegando a los 79 grados en Westlaco, al igual que en Harlingen y Raymondville en Bronzeville. De igual manera, y bueno, 70, 70, medio 70 para lo que es Edinburgh, McAllen y Westlaco. Ahora sí que en Rio Grande City la temperatura de 75 grados y del otro lado de la frontera, nuestros amigos de Matamoros, 25 grados, 24 para Reynosa y 24 para Miguel Alemán. El planificador del día, bueno, que nos dice a las 3 de la tarde esperamos la temperatura de 77 grados, cielo mayormente nublado y para las 6 de la tarde, ese cielo va a prevalecer nublado, 73 grados y para las 9 de la noche, 69 grados. Las máximas de hoy, bueno, que es lo que esperamos, 82 grados para Roma, Rio Grande City, 81 para San Isidro, 79 en Edinburgh, 81 en McAllen. Ahora sí nos acercamos a la zona de la costa, 71 grados en la Isla del Padre y bueno, 76 grados para los Fresnos. El pronóstico avanzado nos muestra un próximo frente frío que llega aproximadamente lo que es las horas nocturnas del sábado, yo diría que son las horas de la madrugada y esto nos trae lluvia y provocará lluvia en lo que es la costa principalmente. Ahora sí que para el domingo pasa ese frente frío, un poco de llovizna en la madrugada, bueno, pero esto es más adelante le comento, en probabilidad de lluvia para el día de hoy muy mínima, un 10% para esta noche, muchas de las personas no estarán viendo esta lluvia, para el viernes muy seco, para el sábado un 10% lluvia aislada, sobre todo en la tarde noche, las temperaturas para los próximos siete días, muy agradable en los altos 70 para el jueves, llegando a los 80 el viernes y el sábado llegando a los 81 grados, ¿qué sucede para el domingo? Bueno, este frente frío hace que disminuya esa temperatura con una máxima de 73 grados para el domingo, 71 para el lunes, el martes 70 y 69 para el miércoles, cuando el promedio es de 69 grados. Y bueno, ¿qué nos espera este próximo fin de año? Bueno, unas temperaturas muy agradables, como puede observar en pantalla, 56 grados fresquito para lo que es en la víspera de año nuevo, pero para el día de año nuevo, 69 grados. Probabilidad de lluvia sí existe, según los modelos, actualmente nos muestran probabilidad de lluvia, estaremos monitoreando esta información y en los espacios noticieros estaremos brindándole esta información. La próxima marea a las 6.37 de la tarde, no existen avisos y riesgo de corriente es bajo. Vamos a recapitular información. La máxima del día de hoy, 78, la mínima de 62. Y bueno, vamos a pasar a lo que son los próximos siete días y podemos observar ese cielo parcialmente nublado para el viernes, una máxima de 80, mínima de 62, brisa presente y ventoso para el sábado, ya que viene este frente frío. El domingo la temperatura en 73 grados la máxima, lunes lluvia aislada nocturna y para el martes fin de año, 70 grados la máxima, 56 la mínima. Despertamos en los 50 para lo que es el miércoles, lluvia dispersa y brisa. Ahora sí que vamos del otro lado del estudio con Jeffrey que tiene información para usted.